ah buenos días amigos muy buenos días bueno pues comentó que vamos a los 20 es de la coqueta y juana baja california son las 9 y 20 de la mañana y vamos pasando aquí al libramiento de ojo con una tremenda flojera la salida a la izquierda hacia méxico y salida y 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 a ver si nos encontramos aquí con el amigo carlitos y 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 No quiero agarrar sus guantes No quiero agarrar sus guantes Gracias No, se cuidan ustedes, yo me tengo que cuidar Pues como nomás que se cuiden ustedes Las señoras Con guantes Y nos entregan así el dinero Entonces yo saco mi spray Mi Lysol Le digo, pues yo también quiero Yo quiero tocar sus guantes Porque das cuenta que te dan el dinero Y te dan como que tocas el guante Y pues no Así no se vale Se cuidan ellos mismos Pero no cuidan al Al usuario Pues yo me tengo que cuidar también O que opinan ustedes Díganme Es justo que nomás ellos Usen guantes para cuidarse y protegerse del COVID Cuando darle el dinero de uno Este es el libramiento a Flores Margot Hace como 19 años Para ir a Flores Margot Uno tenía que caminar hasta Sueco Y de Sueco son un montón de kilómetros Estaría para llegar a Flores Margot Entonces cortaron todo esto Hicieron paso Y deú Y de nuevo Y de nuevo Es tan rápido ¿No? Tiene todos los pasivos aquí Lleva prisa Hay una pequeña vibración Nada de qué es donde es Lleva prisa Lleva prisa Lleva prisa Lleva prisa Lleva prisa Lleva prisa Lleva prisa